¿Cuál es? ¿Cómo hay mundo? ¿Por qué tiene un viaje? ¿Niña? ¿Eh? ¿Niña? ¿Eh? ¿Puedo ver si te lo traigo ahorita? ¿Puedo ver si te lo traigo ahorita? ¿Puedo ver si te lo traigo ahorita? Yo tenía un... Yo tenía un... Yo tenía un... Pero dejé a la mujer... Ellos siempre hay que hacer a ella, pues yo... Yo tenía un trabajo... ¡Pero le llamamos un mundo!